El Centro de Interpretación Turística de la Provincia de Guadalajara, ubicado en el municipio de Torija, atrae cada vez a más visitantes. De julio a septiembre ha aumentado el 26,20% respecto al ejercicio anterior. Ha habido una serie de acontecimientos de alcance nacional relacionados con Guadalajara, como son el Centenario del Camino José Cela y este año el Centenario de José Luis San Pedro, autor de la famada novela El Río que nos lleva, que, como sabéis, puso de conocer universalmente el alto tajo y el tradicional y viejo oficio de los gancheros. Y eso ha sido aprovechado por la Diputación de Guadalajara para desarrollar un intenso programa de actividades promocionales relacionadas con estos eventos. Y evidentemente eso ha tenido una incidencia muy directa en el ámbito de la fluencia de visitantes al castillo de Torija. Es la puerta para visitar toda la provincia. Desde aquí se ofrece información de todas las rutas, monumentos y curiosidades de la comarca. La provincia de Guadalajara es muy rica en todo tipo de turismo, lo que pasa es una gran desconocida, pero algunas de las rutas más conocidas que tenemos son, por ejemplo, la ruta de la arquitectura negra, muy original porque los pueblos están hechos de pizarra. Aparte de eso tenemos unas iglesias románicas preciosas. Guadalajara también es conocida como la cuna del Renacimiento. Tenemos aquí el primer palacio renacentista construido en toda España. Aparte de eso muchísima naturaleza, contamos con tres parques naturales. Turistas de todas partes de España y de fuera de nuestras fronteras quieren conocer la gastronomía, la cultura y la naturaleza de nuestra provincia. Mayoritariamente lo que vienen son familias. Zona de paso, la carretera, uno siempre para, qué bonito el castillo. Muchos extranjeros de Inglaterra, de Rusia, de Japón, de China, la verdad es que nunca sabemos con lo que nos vamos a encontrar. El turismo nacional ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años y ha favorecido el turismo interior, además del turismo rural, como es el caso de Guadalajara, siendo una de las provincias donde más ha aumentado el turismo rural.